presidente de la república dominicana luis rodolfo vinagre corona ven a auxilio pasando comida en yola 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 belladira enrique plan social de la presidencia manuela contrera de la presidencia en yola en yola en puerto plata y también cotui y montecriti observen 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 la vía listo y la vía listo y no me da de ¿Dónde está para ver si funcionamos? Manuela, su director del plan social y doctora Yadira Enrique, en auxilio.